La ex primera ministra de Bangladesh y líder de la oposición, Kaleda Sia, fue liberada este martes de su arresto domiciliario por las autoridades del país asiático, tras una serie de protestas que sacudieron la nación y causaron más de 400 muertes. Sia, de 78 años y gravemente enferma, recuperó su libertad. La liberación de Sia se produjo después de que la ahora ex primera ministra, Shane Hassina, se viese obligada a dimitir y abandonar el país. Las manifestaciones, inicialmente lideradas por un movimiento estudiantil en contra de las cuotas de empleo público, se convirtieron en un movimiento de masas que exigía el fin de un régimen visto como autoritario. Sia, líder del Partido Nacionalista de Bangladesh, recibió una condena en 2018 a 10 años de prisión y luego a otros siete. Sin embargo, las sentencias en su contra se suspendieron en 2020. Durante su arresto domiciliario, la exmandataria estuvo apartada de la política y su salud se vio afectada por una cirrosis. Tras la caída de Hassina, el gobierno de la India convocó a una reunión con los líderes políticos de Bangladesh para abortar la situación en el país vecino. El ministro de Relaciones Exteriores, indio Subramaniam Haishankar, ofreció detalles sobre las medidas de seguridad tomadas por la India y su decisión de ofrecer resguardo temporal a Hassina. La India, aliada de Bangladesh, mantiene contacto directo con el ejército bangladesí para garantizar la seguridad de los ciudadanos indios y las minorías en la región.